la vida no es lo que te pasa sino como te toma lo que te pasa y hay una cosa importantísima para tomártelo de la forma correcta y esa cosa se llama melatonina es una hormona que tu cuerpo va a fabricar perfectamente en el tiempo correcto si ves cada mañana esa belleza si ves el amanecer el amanecer es una de las cosas que más influye en la salud de una persona de todas las que tienes alrededor por encima incluso de la comida si hoy está bien a mí también me costó mucho aceptarlo pero créeme el amanecer ver amanecer recibir esa información ese espectro del sol la parte más importante de tu día hasta el punto de que todos los ciclos de salud y enfermedad todos los ciclos de sueño y vigilia la diferencia entre el día y la noche justamente qué hormonas actúan en tu cuerpo en ese momento durante el día tienen más cortisol durante la noche y en el atardecer empieza a bajar el cortisol y a subir la melatonina y eso hace no sólo que duermas sino que duermas profundamente no sólo que pasen la noche durmiendo sino que ese sueño repare que ese sueño sea efectivamente lo que debe ser y para eso la información correcta a la hora correcta es fundamental durante toda la vida de dios miles y miles de años eso formó parte de nuestra vida porque bueno no teníamos un blackout en casa en una persiana ni teníamos el teléfono para que nos despertara por la mañana gente se despertaba así de forma natural y se iban a la cama cuando correspondía si tú te levantas tarde y no ves amanecer y el primer sol que ves el de la 8 a la mañana ya va dos días tarde perdón dos horas tarde en tus hormonas y en tu equilibrio y eso te va a afectar durante el día en una cantidad de hormonas que tú no imaginas porque ya sabes que las hormonas están todas conectadas cuando una se altera muchas otras se alteran y una de las cosas que más altera nuestra salud es la melatonina y la insulina demasiados carbohidratos demasiada insulina demasiado desorden en cuanto a la melatonina y por eso tenemos también otros problemas de salud por eso la meditación es tan efectiva porque equilibra la glándula pineal y esa melatonina que allí se produce así que si quieres salud créeme todo empieza por esa luz de ahí y a esta hora si tienes la suerte de vivir en un sitio con playa ve al mar el sonido del mar la el reflejo de la luz en el mar y esto de aquí mira el grounding no 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 me digan nada de los pelos de la piel los pelos tapan un poquito la luz pero todavía la dejan pasar por aquí la lupas señores no lo olviden nunca ver amanecer y ver atardecer son las dos primeras cosas que una persona tiene que hacer para restablecer su salud para perder peso o para mantener ya sea el peso correcto correcto y la salud correcta dios me lo bendiga